Buenos días, aguamigas. Aquí cada día charlamos y tejemos. Y hoy estamos en el vídeo número 11 ya, 11 ya, del Belén. Estamos por los brazos de San José. Estamos en los brazos de San José. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué bonito! Si llegas aquí así espachurra, de golpe, y te encuentras con el vídeo 11, vete aquí que tendrás el vídeo 10. Sí, sí. Y si no, búscalo. Búscalo el mismo título que tiene este, pero con un número 1. ¡Claro! Hija, es que no llego. Que todas me decís, oye, bueno, todas no. O algunas me decís, oye, que señalas aquí y no está el vídeo. Es que no tengo tiempo de ponerlo. Ya lo pondré, ya lo pondré. Voy a dedicarme... Pero no me llega, no me da la vida. Bueno, es igual. A lo que íbamos. Vamos a seguir inventándonos los bracillos. Sí, sí, estrechos que son, por Dios. ¡Qué estrechos! Y ya está. Y nos ponemos... Venga. ¡Vámonos! ¿Ya va esto? Sí. Así dejamos a San José. Bueno, ya le estoy comenzando a coger como cariñito. ¿Veis? Porque ella tiene la barba. Por este lado me he pasado de cortarle. Por este le he cortado menos. No sé si cortarle, recortarle un poquillo más la barba. No lo sé lo que hacer. De momento me he pasado por aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Ya me lo pensaré. Venga, San José, que te aparco un momento. Esto también lo aparco, que de momento no lo necesitamos. Y estamos así con los bracitos. ¿Vale? Estamos en la vuelta 6. Y pasamos de 5 puntos a 10 puntos. Y ahora yo me supongo que debo triscar con 10 puntos, triscar con 10 puntos, triscar con 10 puntos. Así que voy a coger un marcador, que va a ser un pelo de estos. Un pelini, un pelini. Esperad. Demasiado largo, pero me voy a hacer pupitas. Así. A ver. Pero no todo, solo un poquillo. Así. Venga. Este va a ser mi marcador. Porque si no me voy a hacer mucho daño con, imaginaros aquí, ponerle un marcador de verdad. No, 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 no. Que no veis que... Entre que estoy muy dormida, porque estoy muy dormida, mucho esto de la vuelta al cole me va a machacar a mí, eh. A ver. Pongo el marcadorcillo antes de hacer el punto. Bien esquinerito, bien esquinerito. ¿Vale? El marcadorcito antes de hacer el punto. Y luego hago el primer punto. Tranquilísimamente. Chinpún. Y dentro se queda el marcador. Está grabando, ¿verdad? A ver si estoy haciendo aquí el camello. Dentro se queda el marcador. Y ya tengo el marcador fijado. ¿Habéis visto? Aquí se queda. Forever and ever. Y nada, perdonad, ¿dónde está el boli? ¿Boli? Me cachis en la mar. Ya he vuelto a perder el boli. Me lo debí llevar. Me lo debí llevar. Siete. De punto por... Madre del amor hermoso. De punto por punto. Y seguimos en diez. Es que este no pinta. Que no pinta. Diez. A ver si encuentro el otro. No sé. Uy, estoy... Os digo yo que la vuelta al cole me está sentando. Bueno, la vuelta al cole. La vuelta... A ver. A ver. Primero la normalidad. Que hasta ahora nos lo estábamos pasando tan bien. Haciendo lo que nos daba la gana. Claro que ahora cuesta volverle a... Volver a coger el tranquillo a la vida. Normal. Claro. Mi hijo se ha despertado hace un ratillo. Ahora son las siete y algo. Las siete y veintitrés. Madre, qué tarde. Qué tarde. Bueno, es igual tú. Si no hacía el vídeo ahora, hoy no teníais vídeo. O sea que... Venga. Siete y veintitrés. Pues esto. Mi hijo se ha despertado hace un rato. Y dice, pero mamá, qué sueño tengo. Ah, ¿qué esperabas, hijo mío? ¿Qué esperabas? No sé. Se esperaba no tener tanto sueño, hijas. Francamente. Bueno, pues esto. Ayer fui al cole. Ay, venga. Uy. Venga. Poquito a poquito. Estoy muy sopa. Muy, muy... Muy dormida. Muy todo. El niño al final ayer un chute apiretal de antipirético. Y al cole. Porque dice, mami, no me quiero perder el primer día de clase. Ya hemos terminado la vuelta. ¿Vale? Como esta... Cojo otro boli. A ver si con el rojo me funciona mejor. Como esta vamos a hacer... Yo creo que la ocho, la nueve, la diez y la once seguras. Cuatro vueltas más seguras. Un, dos, tres, cuatro y cinco en total. Vamos a ver. Venga, empiezo la segunda. Pues esto. Mami, que aunque tenga mucha fiebre, no me quiero perder el primer día del cole. Es importante para mí. Me lo van a decir todo. Y venga, pues tienes toda la razón. Y yo insistiéndole. Pero, cariño, si no te encuentras bien, no vas a asimilar lo que te digan. No, luego te puedes liar y que no. Y el otro me decía, pero es que si no voy el primer día, voy a ir perdido todo el curso. Me va a costar coger a los compañeros. Y yo, pero si no vais a hacer clase. Y yo, pero si no vais a hacer clase, no vais a hacer clase poco. Bueno, es igual. Bueno, pues total que sí, que sí fue el primer día. Mira, cuando se levantó estaba, creo que estaba a 37, 7, una cosa así. Y antes de irse, no le... Madre, yo también estoy con fiebre hoy. No, estoy de un espeso. Estoy de un espeso, hijas mías. Espesa, espesura. Pues esto, que se fue al cole con un poquillo de fiebre y un poquillo de apiretal. Antipirético, hijas, antifebrículas y estas costas. Que se lo pasó muy bien. Que no se esperaba para nada como sería. Ya tuvo sus primeras clases. Se perdió dos veces. Una se perdió con los compañeros. Y la otra se perdió con un par de compañeros. O sea, una se perdió toda la clase. Que no fue perderse. ¿Qué les dijo la profesora? Después del patio ir a... ¿Qué les dijo? Después del patio ir a castellano. Creo que sí. Y después del patio fueron a la clase de castellano. Y todo el grupo, todo el grupo, todo el grupo. Y al cabo de un rato, viene la profesora y les dice... Ay, 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 he cogido por error el calendario de lunes. Y hoy no es lunes, hoy es miércoles. Aunque fuese el primer día de clase. Y hoy os toca proyecto. Tenéis que ir... Ay, no. Os toca... Os toca optativa. Tenéis que ir a optativa. Y claro, llegaron tarde a optativa. En tanto en cuanto la optativa la hacen con otras clases. Y el profesor pues les pidió explicaciones. ¿Cómo es que estáis llegando tarde? Media clase. Y pues se lo explicaron y ya está. Venga, otra vuelta. Otra vuelta, reinas. Así vamos. Y la segunda vez, que no encontraban la clase. No encontraban la clase de inglés. No encontraban la clase de inglés. Y no encontraban la clase de inglés. Y es que está mami que dice... Está en un pasillo muy pequeño. Y además al fondo del pasillo a la derecha. Digo, hijo mío, como el váter. Al fondo a la derecha. Siempre. El váter siempre está al fondo a la derecha. Oye, que me está quedando muy grande. No lo sé. Vamos a estrecharlo un poco. Debería no... Sí, me está quedando muy grande. Debería haberle hecho solo dos aumentos. Bueno, es igual. Ya está hecho. Sí, y ya está hecho. Y luego le vamos a hacer... Ahora estoy hablando del bracito. Le vamos a hacer... ¿Cómo se dice esto? Codo. Vamos a hacer... O estrechárselo un poquito. Y luego se lo vamos a volver a ensanchar. Y ya está. Bueno, pues más anécdotas de estas. ¿Ves cómo no os llegaba? No os llegaba... Uy, qué mal. Bueno, pero tenéis 50 metros en lugar de 40. Ahora os va a llegar. ¿Qué os estaba contando yo? No lo sé. Uy, qué... Ah, sí. Más anécdotas. Así de la escuela del primer día, aparte de que se perdieron. Uy, nos contó un montón, pero no. Uy. Uy, perdonad. Uf, es que estoy dormida yo también, ¿eh? Pero no se me ocurre más. Ahora sí, voté pronto. Bueno, pues que ya han hecho clase. De alemán, hicieron clase. Hizo gimnasia el primer día. Digo, también. Y sí, dice, mami, muy light, tranquila, porque iba con tejanos. Iba con tejanos. Y le hicieron hacer gimnasia. Claro. Les tocaba a última hora. Bueno, gimnasia, educación física. Y digo, pero ¿cómo hiciste? Y si hubiera alguna niña que no llevaba zapatos de deporte. Dice, no te preocupes, mami, hicimos poca cosa. No, bueno, pues nada. Pues ya está, ya sé que le toca... Y le toca gimnasia dos veces a la semana. Yo creía que solo le tocaba una vez a la semana. Y no, no, le toca dos veces. El viernes le vuelve a tocar. El viernes, sí. El viernes le vuelve a tocar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? En la otra escuela era una vez a la semana. Aquí, pues dos. Y así, ya poca cosa más. Y yo ando, de verdad. Ando que no ando. Sí me he despertado cuando tocaba a las siete. Y bueno, le he preparado cositas. El desayuno y mil historias de estas. Y me he bajado aquí. Ya veis que son las siete y media. Pero claro, ahora nos tenemos que marchar de casa. Tampoco tanta diferencia. A las ocho y veinte en lugar de a las ocho y media, diez minutillos antes. A ver, concentradas todas, reinas. Esta es la vuelta siete. La vuelta ocho, la vuelta nueve, la vuelta diez y la vuelta once. Hemos hecho las cinco vueltas. Yo creo que ahora ya le podemos estrechar para hacer el codo. Venga, vuelta doce. Vuelta doce vamos a hacerle todo disminuciones. Vamos a hacerle un punto, una disminución y ya serán tres. Un punto, una disminución y ya serán seis. Un punto, una disminución y ya serán nueve. Y me quedará un puntito tonto. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Venga. Y para no liarnos, vuelvo con mi super marcador, hijas. Aquí. Así. Un mini pelo de barba, hijas. Es esto el marcador. A ver. Es tan pequeño todo, tan pequeño todo. Venga, concentración. ¿Veis? Y así vamos a tener, vamos a pasar, a hacerle un codillo un poquito más estrechiti. Así, así, reinas mías. Qué estrés. Venga, primero vamos a hacer el punto. Punto. Chipún. Ahora vamos a hacer la... Uy, madre del amor hermoso, que no llevo las gafas puestas. Disminución. Ala, listo. Y ahora lo mismo lo repetimos otras dos veces más. Esto fuera. Sí, hijas. Se me está liando. Bueno, es igual. Que se líe luego ya lo quitaremos. Vamos, así. Hecho el punto, ya toca la disminución. Esta vuelta os la voy a cantar toda, porque si no os canto esta vuelta, voy a dormirme. Voy a dormirme. Me cachis. ¿Cómo puede costar tanto trabajo todo esto, eh? A ver, ya he hecho dos repeticiones de punto y disminución. Y ahora voy a hacer la tercera disminución. Ay. El tercer grupo de punto y disminución. Dis-mi-ni-ción. Y me debería quedar un puntito, que es este de aquí, ¿veis? Porque aquí tengo el marcador que señala la primera... Es que no estoy aquí, lo veis. Tengo aquí el marcador que señala el primer punto y me queda un punto tonto. ¡Uy, reina! Se me ha terminado el hilo. Bueno, no pasa nada. Hago el punto, un trocito de punto, quieto. Y cojo más hilo de este, que lo tenía, así, así. ¿Dónde está aquí? Sí, hijas, así vamos a ir. Ah, ¿qué os parece? Ah, ¿qué os parece? ¿Dónde me lo pongo? ¡Sanjo, pásate al otro lado! Así. Uy, perdonad. Así. Por suerte tenéis más, ¿eh? En el... Que las chicas que cogisteis el kit os envíe más. Y las chicas del kit nuevo ya tenéis 10 metrillos más que os van a venir de lujo. De lujo. Claro. Así. Venga. Chin-pun. Esto es tiro por aquí. Esto es tiro por aquí. Y ya hemos terminado la vuelta. Y ahora la siguiente vuelta, que va a ser la vuelta 13. Vuelta 13. Vamos a deshacer lo andado. Que es un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y un punto. ¿Vale? Y ya está. A ver, ahora sí que tengo hilos por todas partes, pero lo vamos a tener que asumir. Un punto. Apártate. Un punto. Y ahora aquí le vamos a poner el aumento. Reinas mías, esperaros. Ahora que he hecho el punto, tiro un poquito. ¿Ves esto? Esto vosotros no lo tenéis, pero yo sí. Aquí se lo voy a meter. Si puedo, se lo voy a poner aquí dentro. Os fijáis que no estamos poniendo relleno. Yo creo que no le toca relleno. Que no hace falta que tenga relleno. Sí. Es mi opinión, eh. A ver, igual. Igual vosotros le queréis poner relleno. Igual vosotros le queréis poner relleno. Yo creo que no es necesario. ¿Ves? Es escondidito, escondidito, escondidito y así ya no molestas. Hemos hecho un donde digo, 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 ahora digo, Diego, donde. Bueno, es esto. Que estamos volviendo a agrandar. He hecho el punto, toca el au y el aumento. Oye, vosotras, si no queréis tanto lío, pues lo hacéis seguido y no se le quedará tan marcado el codo que luego piensas que tampoco hace falta marcar el codo tanto, eh. Aquí viene el au y el último mento. Mento y el último punto. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. El último punto. Y ahora, ¿veis? Ya está. Aquí tengo el marcador que lo quito. Lo voy a volver a poner en un momento. Pero ahora vamos a hacer la vuelta 14. Antes hemos hecho 5. La vuelta 15. La vuelta 16. La vuelta 17. La vuelta 18. 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Hay 5 vueltitas de punto por punto. Y chimpun. Antes que nada me pongo el marcador para saber en qué vuelta estoy. ¿Qué es indispensable? Indispensable. Uy, reinas. Ah, sí. Ah, sí. Uy, qué calvario, hijas. Qué calvario estamos pasando. Y esto que no es Pascua. Ay, que es Navidad. Y yo estoy aquí pasando, vamos, la cuaresma con vosotras. Ay, reinas. A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué os contaba? No lo sé. Ah, del niño. Fue al cole. Volvió del cole y seguía estando con fiebre. Y se ha levantado. Se fue a dormir con 37 y medio pasaditos. Esto ya es febrícula. Ya no le di antibiótico. Ay, antiinflamatorio. Jolines. Antipirético. Todos los antis que había. Pues los he dicho todos. Antipirético. Ya no le di antifiebre. No. Bueno, en 37 y medio digo esto con una dormida se te pasa, hijo. Y se ha levantado. ¿Qué tal te encuentras? Muy cansado, mami. Muy cansado. ¿Y fiebre qué? No, fiebre no tengo. Ya se lo ha medido él. Ese sí. Pues si fiebre no tienes, atriscar, hijo mío. Sí. Sí, ya está. ¿Y qué más? Pues esto. Pues esto. Que yo también empecé el cole. Bueno, el cole. Ay, os dije que tenía que empezar el cole el marido. Y no, el marido empieza el viernes. El viernes. Primera vuelta a la equidad. Sí, la universidad oberta de Cataluña el viernes. Sí, hijas. Así vamos. ¿Y qué más? Y yo empecé a trabajar en el... A la colaboración en la... En la ESA. En la... En la asociación. ¡Uy, reinas! Llegaré, ¿eh? Llegaré. Pero me lo tengo que repetir a mí misma. Sí, por ejemplo. Si no me lo voy repitiendo. No sé si voy a llegar. Hoy, por ejemplo, que los jueves está el contable. Hoy ya me... Ya me puedo despedir de hacer mi trabajo. Por suerte no llega hasta las 10. Un ratillo voy a tener para mí. Para hacer cositas. Y... Y no sé. Ya te digo. No sé hasta dónde. No sé hasta dónde. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, reinas mías? De mis amores y de mis corazones. Que os quiero un mogolloncio. Y que vamos a ir triscando por los mundos de Yupi. Qué sueño tengo. Y ya está. Y vamos a ir. Ayer, de verdad, ¿eh? Pensé, ¿y esto va a ser cada día de mi vida a partir de ahora? Sí, ¿eh? Así pensé directamente. ¡Ya llevo dos vueltas! Sí, porque... Claro, estaba acostumbrada a hacer la siesta. Estaba acostumbrada a tener la mañana para mí, para subir vídeos, para... No sé, para contestar correos. No os he contestado, reinas. Y no sé cuándo os voy a poder contestar los comentarios del vídeo de ayer, ni del de antiayer casi. No sé cómo lo hacía yo hace unos meses. ¡Uuuh! ¡Qué estrés! De verdad. No llego. No me da la vida. Ayer... Bueno, claro. Es que también ayer llegué... ¿Y qué hice? ¿Qué hice? ¡Ah! Venga. Claro. Es que ayer, como ayer era un día especial... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ay, si lo puedo mirar aquí. Y cuarenta y uno. Todavía llego. Todavía llego. Pues ayer era un día especial, claro. Y llegamos y como el niño todavía no se encontraba bien y no tenía hambre y el marido no tiene hambre nunca, pues estuvimos de las tres a las cuatro, charla que te charla, charla que te charla, charla que te charla. Y al final mi marido dice las cuatro, oye, ¿qué son las cuatro? Pues subimos, porque nos quedamos aquí, bueno, en el despacho charlando de todo lo que había pasado, dice, oye, subimos, pues son las cuatro y todavía no hemos comido. Y digo, uy, pues tienes razón, y todavía no está la comida hecha. Total, que entre que haces la comida, que no seguía explicando el niño cosas y todo esto, empezamos a comer a las cinco de la tarde. Pues a las cinco y media, una cosa así, habíamos terminado de comer, arreglo cuatro cosas y a las seis me Fui a comprar, sí, porque no teníamos nada en la nevera, yo es que estaba acostumbrada a ir a comprar tranquilamente. No, he comprado pues casi que para la semana, sí, de vueltas a comprar para la semana. Y claro, llegué a casa, que eran las siete, reinas mías, las siete de la tarde, y digo, uy, ahora me puse a contestar cuatro mensajes privados, cuatro correos, cuatro no sé qué, y al final les tuve que decir a las chicas, chicas, que me tengo que ir a hacer pedidos, porque me pasará mañana por la mañana el camión del mensajero y no podré, y no tendré los pedidos hechos. Total, terminé de hacer pedidos a las nueve y mi hijo apretando, mami, que tengo hambre, que se cena en esta casa, digo, Dios mío, Dios mío. Y además, como le había prometido, que le haría macarrones con salsa casalinga, pues ala, venga, salsa casalinga, que quieras que no, pues veinte minutillos, veinticinco, en la cocina estuve, sí, he hecho para hoy y para, o sea, hice para ellos, para hoy, o sea, para el ayer y para hoy. Sí, vale, si no, la salsa está, a ver dónde estoy, vuelta cinco, vuelta uno, vuelta dos, vuelta tres, vuelta cuatro, vuelta cinco, termino esta vuelta y ya tenemos el brazo terminado. Madre del amor hermoso, ¿eh? No sé si hacerle una vuelta más de regalo o dejarlo así. ¿Qué os parece el bracillo? ¿Qué os parece? Yo es que odio esto, ¿eh? A poco que pueda, deberíais, debería hacerle el otro brazo de gratis, es decir, ya tenéis las instrucciones para el otro brazo, pero no sé si me llega a la vida, ¿eh? No sé si me llega, a ver, ¿dónde estoy? Aquí. Sí, reinas, así voy. Tiki, 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 ya hemos terminado. Bueno, ¿habéis visto? El brazo es una monada, a ver, le hacemos otro, otro punto, no, yo creo que ya le va, le va a venir bien. ¿Ves? Así tiene el brazo San José, San José con un brazo, mirad qué majo, así, pues así se lo dejo, se lo dejo abierto y todo, ¿vale? Sin unir ni nada, así, sí, 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 le dejo un poquito de margen, cortamos y listo, reinas, ya tenéis aquí el brazo de San José. Sí, así es mono, ¿no? ¿Qué le ponemos un alambrillo? Esto lo decidimos mañana, esto lo decidimos mañana, porque acabo de ver que llevamos 25 minutos y no me da, no llego, venga, que me vengo a despedir, reinas mías, un besiqui, un besiqui. Ganchi Daily. Oye, que os pongo aquí. Queda mono, ¿no? El brazo. Bueno, así, un apañito, un apañito, para que tenga brazos, porque si no, no tenía brazos. Si no le queréis poner brazos, que sea más minimal, pues más minimal, sin brazos, pero bueno, igual sí le ponemos un alambre, ¿eh? Para que tenga un poco de movimiento, le vamos a poner un alambre. Para poderle poner los brazos un poquito así, asá, sí, sí. Pues si no le van a quedar caíditos, sí, le vamos a poner un alambre, sí, un limpia pipas o alguna cosa, no sé si tengo, ¿eh? Esto, como no es para niños, le podemos poner un alambre normal y corriente, como el que usamos en las orejas del conejito o... Sí, le vamos a poner un alambre. Decidido. Mañana le ponemos el alambre. Y hoy ya estoy. Es un vídeo corto, reinas. Es de hoy para hoy. Tengo que editarlo. Y son las 7.47. No voy a llegar a ningún sitio. Os quiero mucho. Besos. Y ya, a ver, mañana supongo que voy a hacer el vídeo de mañana para mañana. Y el fin de semana, a ver si me pongo al día. Me pongo al día. Porque luego va a volver la semana próxima. Y no... ¡Uuuh! ¡Ay! Que os tengo que hablar del... Mañana os salgo del sorteo. No llego. No llego. Os enseñaré dónde están las bases y todo. Os quiero mucho. Me tengo que ir. Es muy tarde. Mi hijo se va a asustar si ve que no subo. Que me va a bajar a buscar. Os quiero mucho. Buenas noches. Qué guapas sois. ¡Disfrutad!